Mi rey, hay algo que he querido decirte hace mucho tiempo, que he tenido guardado, pero hoy he decidido enviarte esta grabación, la cual espero que veas. ¿Quién iba a pensar que todo lo que nos ha ocurrido nos pasaría a nosotros? Que ese virus se expandiría por todo el mundo y afectara la relación que tuvimos. Si yo hubiese sabido que esa era la última vez que nos íbamos a ver ese sábado 14 de marzo del 2020. En Punta Negra, ¿te acuerdas? Diciéndote lo mucho que te amo, lo agradecida que estoy por todas las experiencias que hemos pasado juntos y que seguro, seguro seguiríamos pasando. Ahora, ¿me odias? Gracias por todos esos recuerdos inolvidables.